Ping Pong ¡Hoy! 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 ¡Jajaja! ¡Suscríbete! Mba, mba, cansó de oro, sí Mba, mba, cansó de oro, sí Toma una pluma, es oro La pluma es de oro, es oro La pluma es de oro Mba, mba, cansó de oro, sí Mba, mba, cansó de oro, sí El ganso dorado Este es Wally el leñador ¡Hola a todos! Soy Wally Wally es un leñador muy amable También es un hijo fiel Él siempre ayuda a otras personas Él es el rey Él tiene un problema Es la princesa La princesa Paula siempre está triste Nunca se ríe Estoy triste No me río El rey invita mucha gente al castillo Hay payasos y malabaristas También hay monos graciosos También hay monos graciosos Pero la princesa Paula no se ríe Por favor váyanse Un día Wally está cortando madera Un pequeño viejecito llega Él dice Por favor deme algo de comer Wally dice No tengo mucho Pero podemos compartir Gracias El viejecito tiene un regalo para Wally Es un ganso dorado Gracias Ven aquí señor ganso Ven al pueblo conmigo Wally camina al pueblo Una pequeña niña lo ve Miren Ese hombre tiene un ganso dorado Tomen una pluma Y serán ricos Pronto Mucha gente se acerca A ver a Wally Y el ganso En el pueblo Una niña intenta tomar Una pluma dorada Cuando lo hace Se queda pegada Al ganso dorado Entonces un niño Intenta liberarla Se queda pegado A la niña Entonces un viejo Hombre trata De liberarlos Y se queda Pegado al niño Muchos intentan Liberarlos Pero todos Se quedan pegados El rey ve a Wally El ganso dorado Y a toda la gente El rey dice Por favor Por favor Por favor haz reír A mi princesa Paula Si lo haces Podrías casarte con ella Cariño Por favor ven Cuando llega la princesa Ve a toda la gente Y se empieza a reír Y se empieza a reír Y reír Y reír El leñador Wally Y la princesa Paula Se casan Son muy felices Pero el ganso dorado No está feliz La gente Aún está pegada A él Hola ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click En suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete al canal!